Pongo a grabar Un poquito más abajo, por ahí creo Ahí, vamos Me va a subir el volumen y todo Inglés o español, en español obviamente No sé ni en qué va el puto juego Luto demo de choice Esta demo es una experiencia independiente En una representación de lo que será luto Esperamos que la disfrutes como un pequeño juego en sí mismo Ten en cuenta que todavía estamos en desarrollo Y que la demo es la versión prematura del mismo Es muy probable que encuentres algunos fallos Y rendimiento poco estable Aún estamos trabajando a fondo para mejorar La experiencia final, importante, esta demo No tiene sistema de guardado Ok Ah, es la categoría, se me olvida Mano, no sé si tiene categoría Luto Sí, sí que tiene Bueno, parece que sí Se llama luto nada más Eh Qué título pongo Eh Dígame un título rápido Dele Dele moda a Jacobo Gracias David Ok Ya Presione cualquier tecla Para continuar Ok 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 Sí se cambió la categoría y el título Miedillo, ¿no? Ya que ya puse esa vara General General Sensibilidad Dígame español Tamaño de subtítulo Fondo de subtítulo Madre, es que no me tiro un ejemplo Madre, hay fondos que son muy mierda Madre, me está detectando Madre, ¿por qué me está detectando el control Si yo no lo tengo ni conectado? Tipo Esperen, está hasta apagada la luz y todo El control Aquí está, tipo Acá está el cable Es parte de la magia Ah, bueno Video En alto Lo voy a poner con Vsync Usted FSR Equilibrado Equilibrado Hay que quíteme el FSR O sea, serio Te van a matar, cabrón Ah, bueno Ya ahora sí me sale con WS Perfecto Audio Dejémoslo así de momento Y me dicen si hay que subirlo o no Iniciar demo A ver Ya traigo la prensa hidráulica De ver acá Yo creo que la sensibilidad está un toque alta Pero en momento Opciones Controles Ahí Qué grandes son las barras negras, ¿no? Tipo, no No están como muy pasadas de verga Digo yo Vete un montón Como si van a unos pasos Es algo súper estúpido Pero es algo que Madre, no sé No sé por qué me gusta tanto Cuando eso está, cuidado Dibujo de una puerta Una puerta con barrotes rotos La I, weón ¿Por qué no lo ponen con el tap? Una puerta con barrotes ¿Cuál es esa mierda rota? Pero no es parte de... Si no Las barras estas Deberían de bajarlas un poco Hay un sprint También Hue puta Corre más lento Que la cabeza de Hancock ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué son estos tirones tan hediondos que pegan cuando está hecho con real el juego, verdad? No lo vuelvo a saber. Help. Seguro. ¿Qué pasa si yo intento llamar a Hancock? Tipo, si le doy, vea, 86, 72, 14, 52. Se imagina que es el número de Hancock. Se capaz de usar luego. ¡Cállate! Sí. No tengo que volver a ver si me sale el picho este. Este, ¿no? O no lo puedo usar. Tengo que encontrarlo en un lugar aparte, me imagino. El pasillo está lleno de cajas de mudanza y ninguna parte. Ese dibujo no debería estar en esa caja. Cadenas. Esta casa no es normal porque huele a metal. ¿Quién llama? El camino está abierto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me parece Alan Wake, de repente. Tres de estas barreras. Tres de estas barreras, yace un lugar oscuro donde perderse fácilmente. Como caminando entre extraños, creo. Quiero devolverlo. Si a la derecha, ¿qué opción será la correcta? Para ser feliz. ¿Qué se esconde más allá de la luz? Todo por culpa de este regalo innecesario. Todo por culpa de este regalo innecesario. Qué dibujo más feo, güey. Una linterna. Ya me cago en... Lo tengo detrás, ¿verdad? Lo tengo detrás, ¿verdad? Estoy tenso. No sé si sigue aquí, Hanko. Esta es la puerta que estaba cerrada con barrotes, ¿no? Que tengo en el inventario. Ah, no. Está cerrada con cajas esto. ¿Y qué hago? Siento que tengo que cerrar... Ah, aquí hay una puerta. No la había visto. Ah, bueno, pero... Puedo ir por allá también. Llegar algo innecesario este. Bueno, me imagino que puedo hacer algo con la tele esto. Entiendo que tengo que ir llenando los... Como los... Cuadros esos. No sé, supongo. ... Hay el bun, que ya se lo sabe. Haces un backflip. No. Con esto que acabo de encontrar Es que no, no puedo hacer nada aquí 0, 7, 4 Es que no puedo hacer nada con los dibujos Aunque yo sepa no puedo hacer nada Uy puta, me he salido el juego Me salí sin querer Le di click afuera No se que hacer No se que hacer Tengo que llamar a un numero 0, 7, 4 Digo yo que tienen que haber números O algo, no, no se Tipo, aquí solamente hay 0, 7, 4 La llamada Si uno debería estar en esta caja No entiendo Ya saqué el platino Ya saqué el platino, Andreu Ya oficialmente tengo Red D2 platinado No entiendo este juego Está lleno de cajas El dibujo no debería estar en esta caja ¿Cuál caja? ¿Le dio más a Jacobo? No La muerte El dibujo no debería estar en esta caja El dibujo que agarró Puta, asusto El dibujo que agarró No estaba en una caja ¿Y qué espera? ¿Usted se quitó el modo, Andreu? Sí, cabrón En una caja Quiteselo a Florentino Uf, es que qué pereza Luego lo hago Luego lo tengo que buscar En una caja En una caja Que está como por una ventana Salía el dibujo ese Estoy ciego Es que no me deja interactuar Con nada aquí tampoco Un montón de cintas ahí atrás También, no entiendo Tipo, soy yo que no estoy Bueno, tengo que ser yo Que no estoy viendo algo Entiendo que aquí está Lo que tengo que hacer Tipo Todo lleno de cajas Dibujo Ah, ahora sí me deja Ahora ¿O no? ¿Y por acá? Hubo algo que se quitó ¿No? Para allá quizá Según yo Según yo Han sido como las tablas Estas Pero al parecer no Ahora sí De verdad De verdad De verdad Un laberinto Hijos de puta Ya no están acá Pero Le creo poco Marío Ustedes han tenido Estas barras Estas barras Sí que me cagan A mí en la noche Sale como la silueta Nada más Estas barras En la noche Cagan más Que cualquier cosa Que son como las dos De la mañana Y de la nada Suenan No me cago Cagan más Que cualquier juego De terror Que uno pueda jugar Yo le quito unas pilas Ayuda Ayuda Aquí no hay escapatoria Busca ayuda En otra parte Soy perdido Ayúdame Ayúdalo No sé cómo ayudarlo Voy a prender Mi luz Está cagado Yerby Poco sí Pero si no había visto Nada de este juego Tampoco Puta mierda No Ah ah Dijo que no hay que verlo Su madre Caripicha Su madre Ah ah No Y me mató Pero mal No lo estaba viendo Ten cuidado con este lugar Es fácil entrar No es un bagnum, literal, gran. No jodas, que turbio, ahí es donde estaba yo, ¿por qué te odio?, nadie quiere jugar contigo, egoísta, malagradecido, tu hermano murió odiándote, él sigue mirándome, yo confío en ti, el divorcio fue tu culpa, sí, sí voy, maraca, cada vez que te miro pareces feliz, ¿por qué?, no es lo que recuerdo, no lo vas a hacer otra vez, no lo vas a hacer otra vez un montón de veces, suicida, te dice ahí, weón, ¿cómo hago?, ah, bueno, eso es lo que recuerdo, hace mucho tiempo que no dibujaba nada propio, solo dibuja una y otra vez las películas que le gustan, sigo sin entender por qué sigue dibujando así, no se corresponda, de alguna manera parece estar atascado en el ilegible pasado, parece feliz, ¿por qué?, le han abandonado y nadie le presta atención, después de todo por lo que ha pasado debería estar llorando, eso es lo que recuerdo, es un niño, entiendo, lo echo de menos, 522, dibujo en camino oscuro, cosas que le gustan películas, dibujos, dinosaurios, el horror, los chicos, los hombres, digamos, el dolor y su perro. No sé si ya no puedo evitar, caminando entre extraños creo, quiero volverlo, izquierda o derecha, qué opción será la correcta, qué se esconde más allá de la luz. El regalo, ¿no?, digo yo, que tiene pinta. Bueno, ¿cómo me di cuenta si puse lo correcto? Me viene que suena algo, ¿no?, qué sé yo. Detrás de la luz, yo estoy casi seguro que tiene que ser lo del regalo, digo yo, creo que es lo que tiene lógica. Y es el mismo regalo que se ve después, ¿no? Entre estos barrotes ya es un lugar oscuro, donde perderse fácilmente, que se esconde más allá de la luz. Regalo. Todo por este estúpido regalo, que está detrás de los barrotes que se ven ahí. Caminando entre extrañas, creo, quiero volverlo, izquierda o derecha, considero la opción correcta. Este, entonces va aquí, el del camino oscuro, ¿no? Y me queda uno, que no sé dónde, no sé dónde estará. No sé si me abrieron esta puerta ahora. No. Que no puedo hacer nada todavía tampoco. Me imagino que me darán una cinta luego. Eso, o sea, me fui para la derecha, ¿no?, porque me fui para abajo. O sea, me fui para la derecha, ¿no?, porque me fui para abajo. Me voy a subir una moto que me dijo un sordo, güey. A ver, subir una moto que me dijo un sordo, güey. No puedo bajar más este estado. Ahí está la cinta esta que ocupo, pero ¿cómo hago para abrir esta puerta? No puedo hacer nada, literal. No me dejan ni siquiera mover la cámara ahí. Bien, ya conseguí el platino, sí voy. Ya tengo el platino en red de todo. Se lo mostraría, pero ya lo tengo apagado el play. No sé si tengo, ya no lo tengo aquí, pero sí lo tengo ya. Pausa, el juego sí se pausa, ¿no? Tengo un ban en LOL, como un timer, tengo que esperar 5 minutos de castigo para poder buscar partida normal. ¿Quién lo manda de tóxico, vean? Me levanté algo de Steam ahí, pero no. Luto demo, dice, creo, ¿no? Es que no se ve bien. Man, no sé muy bien qué hacer, en verdad. Tipo, esto que estoy viendo aquí es lo mismo que veo, tipo, es esto que tengo allá atrás. Tipo, ¿cómo llego? Es que no fui tóxico. Seguro no, semejante. Pero me salí. Eso es el tóxico, janko. Ah, esto antes no estaba. Ah, no, sí, esto fue acá. Sí, esa puerta afuera que me abrió el bicho ese. Sí, aquí volví al mismo lugar, literal. Hay que darle mi moda a David. Necio, André, ojalá, que usted se haya quitado el mod no quiere decir que se lo vaya a dar a alguien más. Eso no es como una papa caliente, güey. No hay nada, güey. Tipo, no puedo abrir ninguna puerta. Porque si es que todo el moda amaneca a estos son a él, güey. Con caso, Emerson, a mí, no. Yo lo tengo. Lo tiene en la otra cuenta. Lo tiene en la cuenta de... ¿Cómo se llama? La de Florentino. ¡Pare mierda, bicho, hijueputa, esto! Pero no hago ni picha, mamá. Usted lo dice como si tener moda aquí fuera la gran responsabilidad. Literal, la mayor responsabilidad es darle skip cuando está el SR. Esa es la mayor responsabilidad. De tener moda aquí. Ay, a lo mucho capaz de una que otra vez cambiar la categoría cuando se me olvida. Y ya. Esto también está cerrado. Tengo que buscar algo, sí, pero no sé el qué. André, sí que tiene mod. A mí me sale que no lo tiene. Ah, mira. Madre, qué putas en el navegador. Sí, madre, pero es el único que me sale sin... Vea. Es el único que me sale sin esta... Sin la vara esta. Yo pensé que se la había quitado, güey. ¿Qué le decías eso? No, no, es que es el único que me sale sin eso, vea. Desde que llegó. No me sale que tenga mod. Y es el único. A mí también me sale como... Como mod. Madre, sí, no, vea. Aquí en el navegador sí me sale. Pero es el único que me sale sin... Sin esa vara. Voy a darle recargar a esta vara, güey, a ver si me sale. Pero yo pensé que se lo había quitado, güey. Por eso le decía. Ahí ya. André, ¿lo escribió otra vez? Baby para Hango 2024. Qué necio, güey. Yo le dije canjelo. Pero usted se gasta puntos a lo estúpido. En una casa. Stapher... Madre, la vara está bujada con los mods. Stapher también me sale sin mod. Uy, madre, me metí al link de Discord. ¿Qué? Sí, no, la vara está bujada con... Con los... Con la vara está de mod. Voy a reiniciar chatirino, a ver qué. Ahora sí me sale el icono de mod y tal. ¿Por qué no le dan el VIP a Hanko? Hanko se buscó perder el VIP. Y yo le dije, madre, yo no se lo voy a volver a dar. Se le toca canjearlo. Y el madre tiene que canjearlo. Aquí no puedo abrir. Madre, no tengo ni puta idea. ¿De qué tengo que hacer? Tipo, claramente me falta un dibujo, creo. Pero... Pero mi puta idea, ¿en dónde? Tener privilegios, sí, bueno. Ah, suave, ahora tengo... Un momento. 5, 5, 5, ¿qué era? 5, 2, 2, 0, 7, 4. Es como una demo, este, diferente. Un jueguillo de terror, madre. Que lo guaneen, dice, madre, no esté pidiendo VIP, je puta. Usted perdió su privilegio por andar diciendo mentiras. Así que, madre, le toca canjearlo. 0, 7, 4, 5, 2, 2. A ver qué. 0, 7, 4, 5, 2, 2. 0, 7, 4, 5, 2, 2. ¿Qué hago con esa información? ¿Y si pongo 5, 2, 0, 7, 4? No, eso directamente no. ¿Puedo volver a escuchar? Veo, veo, ¿qué ves? Eso tiene que ser... Tiene que ser con la vara de arriba. Veo, veo, ¿qué ves? Sí, ¿no? Tiene que ser la vara... Ay, puta, pero aquí no. ¿Cómo llegaba arriba? Sí, es lo que nada más dice sí. Es lo de aquí arriba, entiendo yo, ¿no? ¿Y una vez de aquí? ¿Y por qué ahora sí? Me cagué vivo, güey, pero ¿por qué ahora sí? Ay, qué inútil más, hijo de puta. Tu sueño está... Tu sueño está cayendo, tu sueño está cayendo, ilegible. Porque lo estabas haciendo en desorden. Date a la mierda, güey. Hue puta, sal. Se fue al Zota, ¿no? Ah, no. Calle ahí. Que lo pagué los 50k en cuotas, no. Estaba haciéndolo como más o menos iba saliendo de los huevos, pero eso mejor no decía nada. Es que, madre, no sé cómo explicarlo y me dejan... Es que si no me dan ninguna indicación, ¿cómo putas quiere que haga las manas? Me voy a entender, güey. Si no me dan ninguna indicación, yo lo voy a hacer conforme me salga de los huevos, ¿no? Está ahí el bicho, me pareció ver algo. Papila, basura, el cofre. Siete, dos, cinco, ¿qué? ¿El regalo? Este es el orden. Espera, espera, espera. No sé de qué sale como una pila de basura. ¿Me salió algo ahí o fue cosa mía o fue un reflejo? Creo que fue un reflejo, ¿no? Sí. Oye, cuesta banco y le voy pagando las cuotas con un... Oye, eso digo, oye, pagos. No. Pero quiero volver a ver el video. Sí, ese es justamente... Es justamente en esa vara de basura que acabo de ir. Siete, dos, cinco. Hay un cofrecillo que tiene un código. Es siete, dos, cinco. Me imagino que es el código. No me sale nada. El cofre ese no me suena haberlo visto, güey. No sé por dónde puede estar. Capaz volviendo. Yo tampoco me sale ahí para nada. Esto todavía no puedo cambiar de lugar. Me sigue haciendo... Me imagino que el regalo que me falta está en ese cofrecillo. Pero no sé dónde mierda está el puto cofre de hondo ese. ¿Estará abajo? Mira abajo. ¿Ya qué? Con dos huevos. Capaz de estar aquí. ¿Qué? ¿Qué? No, tampoco estaba. Ocupo la mierda esa para abrir esta puerta, seguro. Y no me... No entiendo, mae. Me está jodiendo lo de tener que hacerlo por orden, ¿verdad? Creo yo. O qué sé yo. Es que no entiendo lo del orden, no me da. No me da el ayote. No hay nada más. Me cago en la puta cuando tiene que ser... Mae, es que no... Puta, ¿sabes el qué? Cuando lo dejen en interpretación, las mierdas estas sí que lo detesto, mae. No me gusta nada, mae. Porque me quedo mamando, me quedo patinando y no sé qué puta hacer. Porque para lo que para mí tiene sentido, capaz para los developers que lo hicieron, no, cuyón. ¿Cómo está hecho esto? Está así, como con una cara feliz llorando. ¿Tengo que acomodar los cuadros? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, cabrón, acomódalos. Pero es que no sé cómo los tengo que acomodar. Ah, bueno, claro, porque ese era el número. Y luego este aquí. Caminando entre extraños, creo que quiero devolverlos. Yervi, cállese, mejor. Cállese, porque aún así saqué la vara del número y todo, sin tenerlo acomodado. Todo por este regalo. Y este, no, o sea, este va aquí. ¿Cuál camino? Izquierda, derecha. Así de momento creo que voy bien. El número y completo, todo por este regalo. Caminando entre extraños. Creo, quiero devolverlo. Y aquí, ¿cuál camino? Izquierda, derecha. Porque son las dos varas que salen ahí. Para ser feliz. ¿Sí está bien o no está bien? Antes de seguir buscando mierda. Me cago en la puta porque todavía me hace falta un regalo. Eh, un regalo. Un dibujo que no sé dónde mierda está. Ok. Esto es lo que no entiendo. Lo estoy buscando justo en el lugar que sale aquí y no está. Tipo, no me sale para agarrar esa llave. Luego. Tipo, entiendo que lo primero que tengo que hacer es agarrar la banda esta. La llave. La llave se supone que está aquí. Ahora sí. Andate a la mierda. Ahora sí me deja. Las otras siete veces que pasé por aquí para agarrarlo no le dio la puta gana. Juego de picha, güey. Me cago en hierve una y mil veces. 725 era el código, ¿verdad? Que salía en el hotel y eso. Me he hecho una verga hasta ahora. Ya se usó a bañar. Ahora sí. Mira hacia abajo. No hay nada. No hay nada. Por aquí no puedo ir. Así que chiste. Y lo siento, perdón. Es que sabe que es la vara, tipo. El juego está muy scripteado para que uno vaya en orden. Y yo no estoy yendo en orden. Entonces me saca un pichazo porque tengo que estar dándole vueltas a las mierdas. Ahí está el cofresillo. Ah, la puta. Hay un último número. ¿7254 era? No. ¿Cuál es el último? ¿Qué es el último? ¿Qué es el último? ¿7254? ¿Soy seguro? Ah, me sacó el juego. ¿Ya? Dibujé un pasillo iluminado por velas Dibujé un pasillo Puta mierda Tengo que hacer primero lo del regalo Voy primero a intentar hacer esto Aquí yo creo que no me estoy devolviendo para donde ocupo devolverme Quiero ir a ver el código de nuevo No me puedo devolver ¿verdad? Creo que sí o sí me tenía que volver por acá y ahora no puedo Dibujo 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 1 1 7 2 5 4 1 7 2 5 5 Perdón 1 7 2 5 6 5 5 5 5 5 5 5 6 6 8 9 10 10 12 10 10 12 11 15 15 16 extraños, creo. Sí. Y creo que iría esto. De momento. Pero... Ah, sí. Pero primero quiero ver qué hay aquí. No me dejes irme nada. No me dejes interactuar. Me imagino que ocupo un objeto, ¿no? No puedo avanzar todavía. No me dejes interactuar. Ocupo el regalo. Ocupo el regalo, claro. Porque quiero devolverlo justo. Ocupo el regalo. Oye, ocupo esta mano. Qué bonito. Una sexta. Tan doloroso fue. Una sexta, pero sexosa. Qué vulgar. Perdón, 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 perdón. Dislexia no me define como persona. Ah, pero bien que se me cagó a mí, ¿verdad? Por dislexico, hijeputa. Ya, güey, perdón. Sí. Muy bien. Yo me estoy cagando con los anillitos. Pero bueno. Entiendo que si le pego una de las cadenas, ahí sí es cierto que me cae el bicho, pero... Escucho. Es brindamos diferente. Me la pela. ¿Te cae qué? El bicho, el famoso. El CR7. Allá está el regalo. Es que ya, yo creo que de mucho no me va a servir una llave si son barrotes a lo que tengo que pasar. Yo no he hablado de Cris. Más, es que usted es un vulgar y un indecente, güey. Y un... Y principalmente un... ¿Cómo se llama? Más, no sé la palabra. Un inmaduro. Regalo azul. No sé dónde estoy. ¡Ah! Se accidente, güey. Se accidente, cada vez sea cochino, banco. Miedo de nada. Hay mucha tensión, pero... Más allá de eso, no sé. Con el Alan Wake sí que me cagué. En qué parte. Si me pegué un sustillo con el Alan Wake, ¿pa' qué le voy a mentir? Ah, me tienes que apagar todo, vieja malparida. Atención, es que usted no está jugando, lo se está viendo. Usted me está viendo decir estupideces mientras juego algo de terror donde se supone que me tengo que estar asustando. Yerbón sí es cierto que es el que está viendo el directo pero cagando. Literalmente. Literalmente. Entiendo los bichos de suyer vi tensión, ¿de qué, güey? ¿De qué, güey? ¿Izquierda a derecha? A ver, por la izquierda. Vea, su puta madre. Por la derecha, supongo, será. Esa es una broma Gané Hay una salida Solo un camino Ayúdame Eso me devuelve Era mentira Decisiones, decisiones No tuve opción ¿Lo has entendido? Vea usted hablando de Jerby Hola Adria ¿Cómo que Jacobo mod? Jacobo no es mod Nada más puse el primer mensaje que vi Porque no tenía título Uy drama Este juego no es para usted Tipo vea esta vara Olvídese Tipo sale un gay Nada más para que sepas Está advertido No, no, hace rato Puta asusto Hace rato también salió ¿Qué vas a hacer? ¿Has hecho tu mente? Puedo ayudarte con el movimiento Tengo un día de semana Así que Vengo a tu lugar ¿De acuerdo? Una gladio otra vez Una gladio otra vez ¿De qué es este juego? No sabría decirle Debe tener gripe Probablemente Probablemente esa madre fumó por al menos unos 30 o 40 años de su vida Y del otro lado Te advertí de este lugar Gracias por jugar Ya puedes añadir luta ¿Qué vemos más rara? Literal Ni una hora duró Solo que fumó desde los 9 No Te lo pasaste mal Cabrón ¿Por qué me lo pasé mal? Te faltó medio ¿Qué hice yo weón? Yo lo hice como Madre no joda Puta Lo jugué normal ¿Qué más quiere que vea? ¿Qué más quiere que haga? Literal Te dejo ir al final de una Bueno Yo luego como Yo luego como que la terminé La demo A mí me la pela No Platinado no Porque no tiene trofeos Está Sí Está bien Pero hasta ahí ¿Qué mierda está jugando San Andreas? Más Steven es como para agarrarlo a pichazos ¿Qué hace jugando San Andreas? Directamente Desde Steam ¿Qué mierda está jugando San Andreas? Está jugando en directo este madre Pues me le cago Madre yo no lo sigo Madre con qué cara me lo voy a cagar si yo no lo sigo Ni lo sigas ¿Por qué? ¿Por qué? Está jugando en nada más de 60 FPS Ay Dios mío Steven Pero si le tiene mods ¿No? Madre está comiendo el hijo de puta Lo escuchan Se lo escucharon de masticas Sí, sí Los colores de la radio Está comiendo Está comiendo el hijo de puta Este madre me suena Es compa del mopón Vea el hijo de puta André ¿Dónde saben Instalaste más 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 Vea lo caído otra vez ¿Qué es este E-mod? Madre mods Madre me acosa seguirlo Porque madre ¿Cómo putas no lo sigo? Me da vergüenza ahora Qué picha Madre Sígalo Y se lo quitó para hacerle la broma Madre Madre lo voy a seguir Y voy a esperar a ver qué dice Qué picha Y tiene alerta en el chat Está bien No me haga eso Steven Madre Madre Es el mejor jugador de San Andreas Perdón ¿Cómo que no me seguís? Qué picha Madre No fucking way Qué bea Rica Yo no sé Que no lo seguía Increíble Así se cae en un ídolo Un ídolo Qué bea Rica Qué bea Qué se puede esperar Perdón Qué picha Está bien Está bien No pasa nada Me lo robo con la placa Ahí me quedo Mi hijo No, no Porque si le tiene mods Si le tiene mods Yo me sabe que estaba jugando la versión vanila Qué tal ¿Cómo estás? Si, si Si lo está jugando bien Digamos Tiene unos mods rarísimos También Por el juego se ve extraño Me quedé sin armas Dios Da igual Todo Me preguntó ¿Cómo estaba? Me preguntó ¿Cómo estaba? Ok Bueno El Phil estufado Ok Este supuestamente es más bueno Este juego de terror Este no tengo idea Nunca lo he visto Este tampoco Qué grosero A ver si este te lo pasas bien May Andate a la mierda Ayer vi que El luto está vergas Porque tú eres pendejo May Yo me lo pasé normal Como me hubiera pasado Cualquier otro juego Y fue puta La culpa no es mía Picha se mama Picha se mama Picha se mama Jervi Picha se mama Coma mierda Y puto también Fierce to fathom ¿Cuál es este? Este es el Home Alone ¿Verdad? Fasmofobia Más Fasmofobia Es una mierda Home Alone Sí Y lo pongo Para que ustedes lo vean Como para que No entiende Fierce to fathom Home Alone All right So I'll end up Para que ustedes So